Ya les digo que es imposible leer el texto sin que den ganas de vomitar. Ustedes, señorías de Vox, traen al Parlamento de Andalucía una iniciativa contra la inmigración racista. Desde luego que esto solo lo podían hacer ustedes, porque son unos provocadores, unos generadores de odio y defienden una política absolutamente desalmada. Por eso no merecen ningún respeto por mucho que ustedes se hagan los ofendiditos. Esta iniciativa es una ofensa a los derechos humanos. No nos sorprende. Veíamos hace unos días al señor Abascal, el líder de su partido, hacerle palmas al señor Donald Trump mientras decía que los inmigrantes ilegales no eran personas. Entonces, ¿qué son, señorías de Vox? ¿Qué son? ¿Qué son? Sean valientes. ¿Qué son? Y claro, si este es el nivel, ¿cómo vamos a hablar con ustedes de derechos humanos? ¿Qué les cortocircuita la cabeza? ¿Cómo vamos a pedirles que empaticen, que se pongan en la piel de la desesperación que tiene que sentir una madre con niños, con niñas embarazadas, que se montan en una patera sin saber nadar, jugándose la vida? ¿Cómo van a empatizar ustedes con quien tiene que pasar cuatro o cinco días en el desierto sin comer, sin beber, viendo cómo se van muriendo sus compañeros? ¿Cómo van a pensar ustedes que la gente de Mozambique o la gente de Camerún también tiene sueños? No, ¿verdad? ¿Cómo van a empatizar ustedes con esas personas? Dicen aquí, en el texto, que son una amenaza y que hay que expulsarlos sin darle ni agua porque tienen otro color de piel, porque tienen una cultura diferente, porque rezan a otro dios. ¿Y saben qué? La realidad es que estas diferencias a ustedes les hacen sentirse superiores. Y eso es lo realmente abominable, porque las peores páginas de la historia de la humanidad están escritas por supremacistas como ustedes, que se sienten mejores por el privilegio que el azar de la vida le ha dado de nacer en un país como el nuestro. Es una captura de un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales. Mírenlo, mírenlo a la cara. Es un niño que arranca hierba de la tierra seca y se la come. Señorías de Vox, estos son los niños en Palestina a los que ustedes hoy han pedido en este Parlamento que se les retiren todas las ayudas. Lo que se debería haber retirado es la PNL, por indecente, por inmoral. Y porque ustedes son ruines pidiendo lo que han pedido hoy en este Parlamento. ¿Saben ustedes cuál es la población extranjera que más usa el médico en España? Pues los jubilados de Europa Central y del Norte de Europa. ¿No les importa coincidir con los suecos o con los alemanes en la Quirón? Que lo que realmente les molesta y lo que realmente no soportan es tener que sentarse al lado de una mujer que lleva velo en los hospitales públicos, en el Juan Ramón Jiménez o en cualquier otro sitio. Esos comportamientos tienen nombres y apellidos. Se llama racismo y clasismo. ¿Les molesta a los inmigrantes si no tienen dinero? Si tienen dinero, lo que haga falta. Lo que haga falta. Y la misma hipocresía en defensa de la vida. Miren, seguro que alguno de los que estáis sentados tiene el morro de autodefinirse como provida. O formar parte incluso, señor López, de alguna fundación que extorsiona y mete miedo a las mujeres que no quieren o no pueden ser madres en un momento de su vida. Ustedes son provida de los no nacidos, pero son pro miseria, pro hambre, pro sufrimiento de los que sí han nacido pero no han tenido la suerte de hacerlo en un país con oportunidades como el nuestro. Preocúpense ustedes menos por los antecedentes penales de los inmigrantes y preocúpense ustedes un poquito más de los antecedentes y de esas cuestiones legales de quienes ustedes presentan a candidato a la Junta de Andalucía. Gracias. 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 Gracias.